Una cata de Iván 26, yo creo que lo he dicho al principio de mi intervención... ...es probablemente la cata más emocionante que hemos organizado hasta el día de hoy... ...está todo a rebosar, ha tenido un éxito de público... ...pero también de participante hemos querido abrir nuestro espacio expositivo... ...a bodegas del marco de Montilla Moriles, viene de Baena, viene de Aguilar... ...viene de Montilla, queremos también fusionar la gastronomía con el vino... ...y que nos parece que es fundamental para el desarrollo económico de la zona... ...y bueno, espero que tengamos éxito este año. ¿El objetivo es promocionar el vino? El objetivo es convertirnos en un lugar referente del mundo del vino... ...y del mundo del turismo del vino, que Moriles lleva tiempo trabajando... ...en el desarrollo del turismo como un sector nuevo que genere empleo... ...hemos ampliado los números de alojamiento, ahora estamos construyendo... ...un parque de autocaravana, se hacen muchísimas actividades que tienen que ver... ...con el mundo del turismo del vino y eso es lo que queremos... ...que Moriles sea el referente del mundo del turismo del vino... ...y por supuesto de la promoción de nuestros vinos. Pues alcaldesa, una pregunta nada más, que venga mucha gente este fin de semana. Que venga todo el que quiera a disfrutar, no sólo estos días... ...que es muy importante, sino a lo largo de todo el año que nos visiten... ...visitar Moriles, visitar una bodega, tener una experiencia es lo mejor... ...que podemos hacer y así generamos economía en nuestros costos. Bueno, ya una valoración super positiva de esta cata, porque al final... ...es fruto del trabajo y el esfuerzo de bodegueros, de administraciones... ...y quiero destacar sobre todo que lo que hay cuanto menos es unión... ...en potenciar los productos de nuestra tierra, el vino que tiene... ...esta calidad tan excepcional y bueno, al final la cata de vino de Moriles... ...se ha ido consolidando a través de los años, de manera que ya estamos... ...una 26 edición, que dice mucho de que se haya podido consolidar... ...a lo largo de los años, incluso pasando por la pandemia... ...que tanta mella hizo en todos los sectores. La cultura del vino, que no falte y que se siga promocionando. Totalmente, es que es fundamental porque es clave en nuestra economía... ...de hecho, por eso, desde la Consejería de Agricultura... ...se están poniendo sobre la mesa, pues, un paquete de medidas... ...que abarcan más de 130 millones de euros... ...para ayudar al relevo generacional y para que los jóvenes agricultores... ...que inician su actividad o continúan con la actividad que tenían sus familiares... ...pues, continúen con esos negocios y bueno, y así fijamos la población al territorio... ...evitamos la despoblación y que nuestros jóvenes se vayan de nuestros pueblos... ...de los municipios de interior. ¿Puedo dar una invitación? Bueno, la invitación es, sobre todo, a participar en unas actividades... ...que son amplias y variopintas. Este año, además, se incluye una cata específica de otro tipo de bebidas... ...más relacionadas con la bebida espirituosa... ...y que creo que es una buena idea porque al final abre el campo del vino... ...a personas, pues, quizás a lo mejor, o más jóvenes... ...o que no tienen la cultura del vino tan arraigada... ...y que de esta manera, pues, pueden iniciarse y comprobar... ...pues la calidad de los servicios que... ...de los vinos de nuestra tierra. Un evento, yo creo que muy consolidado ya... ...en todo el panorama de ferias o de iniciativas... ...donde el vino es protagonista... ...siempre al amparo de ese magno evento que se celebra en Córdoba... ...desde hace 38 ediciones, que es la Cata del Vino de Montilla-Morila... ...a partir de ahí, surgieron iniciativas... ...yo creo que esta fue la primera junto a la de Montilla... ...la Feria del Vino a la etapa de Montilla... ...y después han ido surgiendo otras propuestas... ...en municipios como Montemayor, como Montalbán... ...como Cabra, que quiere volver otra vez a recuperar la Cata de Cabra... ...yo creo que son iniciativas donde el vino... ...se pone en el foco... ...y para los productores y los elaboradores de nuestra zona... ...yo creo que es fundamental. Como gerente del Consejo Regulador, muy positivo, ¿no?... ...que se vayan saliendo catas y que se celebre. Por supuesto que sí, en todos los eventos donde el vino sea protagonista... ...yo creo que es fundamental que estemos presentes... ...y si eso es así, el Consejo Regulador, como no puede ser de otra forma... ...tiene que estar con su bodega y con sus productores. Hablemos de vino, ¿el objetivo de una cata?... ...el objetivo, yo creo que hacer una muestra... ...una muestra de los productos que se hacen, de las novedades... ...que año tras año, cada bodega trata de presentar en el mercado... ...yo creo que es un escaparate magnífico para presentar esos productos... ...y por qué no también, para pasar un momento bueno con los amigos... ...al calor de una copa de vino. A los profesionales que aquí van a tener una muestra súper interesante... ...de los vinos que se hacen, sobre todo en esta parte de la denominación de origen... ...que son los vinos de Moriles, veo que también hay otras bodegas de Montilla... ...de la Sierra de Montilla, creo que es una diversidad que engrandece... ...y que apoya a la denominación de origen... ...y aquí van a poder probar vinos tranquilos, vinos con un marcado... ...aroma frutal, etcétera, etcétera... ...y por supuesto los extraordinarios y singulares vinos generosos... ...de la denominación de origen. Estamos ya arrancando la cata, la cata de Moriles... ...pero también no pasa nada porque se diga que también es la cata de Montilla-Moriles... ...porque hay bodegas de Montilla-Moriles aquí... ...hay bodegas invitadas, hay varias bodegas invitadas... ...este año que son también del marco Montilla-Moriles... ...pues estamos ilusionadísimos con un año más... ...con esta convocatoria que está dirigida a todo el público... ...que quiera pasarse por Moriles... ...y catar los vinos de siempre, vinos clásicos... ...los vinos generosos nuestros de toda la vida... ...pero también venir a probar, a catar las novedades ¿no?... ...como por ejemplo un vino joven, un vino frizzante... ...un vino espumoso, el primer espumoso de Moriles... ...un vino Sauvignon Blanc o un PX de cualquier bodega... ...así que estamos preparados para que la gente venga a disfrutar... ...a pasar un buen fin de semana, alegre, divertido... ...todo el mundo también sabe que la cata de Moriles... ...es una convocatoria cívica, ordenada... ...de hecho este año pues la cata de Moriles se ha adherido... ...a la plataforma mundial Wine in Moderation... ...eso significa que promovemos el consumo responsable de vino... ...y moderado, es decir, estamos por la labor de que la gente... ...lo pase bien en torno a la cultura del vino... ...y si son con vinos de Moriles o de Montilla de Moriles mucho mejor... ...sí, un trabajo largo, a lo mejor un año entero no... ...pero mucha parte del año se va en preparar todo... ...porque como estás viendo la infraestructura que hay que montar... ...es importante ¿no?... ...el tema de gastronomía, el tema de bodegas... ...tanto de Moriles como de fuera, el tema de no turismo... ...que es otro eje que estamos tratando de fomentar y de promocionar... ...porque pensamos que tanto Moriles como todo el marco... ...tiene un potencial de desarrollo en el no turismo... ...a través de los lagares, de las bodegas... ...de la gastronomía local, etcétera, de nuestra cultura, etcétera... ...que es muy importante y estamos tratando de fomentarlo... ...de coordinarlo, de que haya sinergias ¿no?... ...entre distintos sectores porque ya digo que el potencial es tremendo... ...muy bueno. ¿Qué novedades podemos apuntar este año? Pues novedad en cuanto a presentación de vinos... ...que la gente estará pensando qué vinos voy a encontrar nuevos... ...pues mire, por lo que digo, un vino por ejemplo... ...el primer espumoso de Moriles, de hecho en Moriles... ...con la variedad Pedro Jiménez... ...eso va a ser una novedad importantísima... ...porque se suma al proyecto de innovación... ...que las bodegas no paran, incluso las pequeñas bodegas... ...no paran de amoldarse a nuevos gustos ¿no?... ...un vino frisante como he dicho antes... ...un vino nuevo, vino de Tinaja... ...todos los vinos nuevos de Tinaja este año van a estar aquí... ...en fin, son grandes novedades. ¿Hay que venir a la cata sí o sí? Hay que venir a la cata de Moriles sí o sí... ...y este año, a los cordobeses especialmente... ...también me dirijo a ellos porque... ...Córdoba no ha tenido cata este año... ...y yo creo que esta es una oportunidad magnífica... ...para que vengan todos los cordobeses... ...el día del domingo está dedicado especialmente... ...a Córdoba y a sus patios... ...que son de todos también... ...la Asociación Amigos de los Patios de los Cordobeses... ...está aquí presente... ...en un rincón alegórico estupendo, magnífico... ...que han montado estos días atrás... ...y va a estar expuesto hasta el último día... ...con lo cual, en fin, van a estar como en su casa... ...de acuerdo. ¿Alguna cosita más? Bueno, felicidades a todo el mundo... ...que los esperamos con los brazos abiertos... ...y que la cata de Moriles es la cata de toda Córdoba... ...muchísimas gracias. ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! Muchísimas gracias. representación de don Juan Tenorio y Santa Misa en San Rafael el 1 de noviembre a las 12 del mediodía, plazas limitadas. Toda la información en cecosam.córdoba.es. Gracias por ver el video.